Alma deshecha, entre dulzuras y agonía, luciendo tan frágil como copa de cristal. ¿Aguantas golpes sin piedad, insultos, odios y mentiras? ¿Cuánto tiempo más, oh mujer, vas a soportar? ¿Tanto maltrato, humillación entre las paredes de tu habitación? ¿Cuántas cascadas de rocío corren en tus ojos de dolor? ¿Por qué callas tanta injusticia? Abre tu boca, grita los cuatro vientos, tu dolor, para que sean oídas. Eres mar que todo se lleve en silencio en las profundidades del océano. Ya no es tiempo de callar. Toma fuerza, grita, no ocultes tanta injusticia. Basta ya, hoy es tu grito de mujer. Alma deshecha, suspiro en silencio.